Y ya salen a los puertos y no voy a... Y van a los maridos Entonces la gente igual hablaba... Es con la cagada, si Pero a ti si hago el pico Porque quiere confesar, pues bueno ¿De qué? Ah, sobre mi relación Ah, ya No, algo dijiste... Vamos a aclarar Ah, vamos a aclarar algo ¿Quieres aclarar? Estaba esperando Bueno, hay que aclarar Un tema bastante importante ¿Cómo quemar computadoras con un pie? Bueno, la cosa es que Conversábamos, etc. Todo bien Bacán Hablábamos de las cosas que estuvieron mal Ella reconoció sus errores Yo reconocié mis errores Se solucionó Se dio un cierre al... Proceso Ahora ¿Un cierre al sexo? Al proceso Ah, ya No, todo es sexo A la etapa Exacto Esto es como que nunca le podemos dar un cierre Porque, de hecho, del último momento que nosotros conversamos Y después que aparecieron los videos Nosotros hablamos como dos o tres veces Pero después nunca más hablamos Ajá Nunca más Se dio el cierre De esta conversación Y desapareció todo La cosa Con mi ex La cosa con mi ex ¿Qué termo? Es que ¿En serio? No Literalmente yo estaba muy enamorado Ya Y tú lo sabes Te embobaste Me embobé Con... Loreto Con Loreto Me embobé Me enamoré Como cualquier persona que está en una pareja Una persona que la quiere Como yo Que piensa que es la persona con la cual va a compartir el resto de sus vidas Entonces Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué? Uno Uno se enamora Y después Me caso Todo bien Maravilloso El matrimonio Increíble Todos nos pasamos increíbles El mejor Fiesta de mi vida Y de repente Sorpresa Después del matrimonio ¿Estás seguro? Pero El tema es Y para que quede claro Que yo sepa Ella Si me cagó ¿Con quién? Me cagó Eso me decía mi intuición Entonces ¿Es cierta de que había algo mal? Pues lo sospechaba Demasiado Lo sospechaba demasiado Y de repente te cuentas de que si era así Si Y el tiempo me dio la razón Y que sabés que Chao No quiero más Y hasta luego, hasta luego, hasta luego No, pero es que Chao, 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 chao No quiero más Más lo mismo que sea matrimonio Pero cambió Cambió algo después de que te casaste Si O sea Ella era A En el matrimonio Y no se convirtió ni en B ni en C ni en D Era Z en números O sea Tú te casas ahí Yo me casé enamorado Enamoraste a las patas Así Huevón, ella es la mujer de mi vida Y de repente Me casé con ella Y era Concha su madre O sea Tú podés cambiar a B, C, D Tú podés saber que tenés problemas Que la huevás Y de repente No, como que No, que sabés que Pa, 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 pa Y yo dije ¿Con qué mierda me casé, huevón? Así cambiante Así ¿Pero qué? Así, literalmente ¿Con quién? No conocía a la persona con la que estuve viviendo un año y medio No, no, no No sabía No me di cuenta ¿Y qué fue lo primero que escuchaste de ella que no era cierto? Que te empezó a causar dudas de que Todo a su vida era una mentira últimamente Porque mentía en todo Ella miente en todo Miente en todo lo que hace, lo que dice, lo que genera Te voy a pasar bien En todo O sea Perdóname Pero esa mujer Por todo lo que hace miente Es una mala mujer No sé si sea mala mujer Porque ella está buscando Yo no quiero justificar a nadie ¿Qué busca ella? ¿Por qué ella se casó contigo? Mientiéndate Ella busca estabilidad Eso es lo que ella busca Ella busca estabilidad En resumidas cuentas Ella busca una vida Donde ella pueda Estar tranquila Que nadie la huevee Que no estudie nada Y que De partida Pueda ver todas sus cosas Tranquila Que juegue lo que ella quiera Etcétera Porque nadie la huevee Que no trabaje Que no haga nada Que no haga nunca Haga más nada En toda la puta vida Una mantenida Exacto Literal Conchitumare Claro, chacatero sentimental en vivo Vamos a las 5 de la mañana Con la relación del cambio Tú caché que la gente que juntamos Buena onda Genial Etcétera El 90% de las cosas que ella me dijo El día que nos juntamos De como ella la conocí Era mentira Me dijo Soy titulado de enfermería Mentira Nunca se tituló de enfermería Nunca terminó la carrera He hecho esto, esto y esto Mentira 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 Y tú no supiste esa vuelta Años después Después de casado Supe la mayoría de esas cosas hermano El tema ese de la grabación culiada que aparece en internet Los cabezazos en el segundo piso La mierda Pero Hay en agua que es real En eso Y que Ella Si está Con mi vecino Hasta el día de hoy Chezo madre Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Pero el vecino no sabe esa historia Pero pero ¿Tú te juntabas con ese? Ese hueá era tu amigo No No era tu amigo No 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 El hueón conoce a Lore por ti Yo Le dije a Loreto ¿Sabes qué? Para con esta hueá Esta hueá a mi no me gusta Esta hueá basta Detente Córtala Etcétera La hueá no va Y yo le dije ¿Sabes qué? Yo encuentro que hay algo extraño Entre ustedes dos Y esta hueá no puede seguir así ¡Basta! Y de hecho pasaron varias hueadas más Que tú también sabías Entre medio Y yo le dije ¿Sabes qué? Corta el hueveo Y finalmente Después que nosotros Yo terminé con ella Y le dije ¿Sabes qué? Creo que te vayas de acá Te quedas de este apartamento Etcétera Esta hueá no fue unilateral Yo le dije ¿Sabes qué? Terminemos Chao Andate de aquí No te quiero ver más Al mes Y medio Que yo terminé con ella 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 ya estaba Con el vecino O sea el vecino El video podría haber sido real Si Podría haber sido real Pero ¿Quién están? Pero ¿Quién están agueonados? Como para hacer un video O filtrar un video De uno mismo Llorando Bueno Ni cagando Pero Lo que tienen en real Eso Es que sí Efectivamente Ella En este momento Actualmente Hoy en día Sí Está Con ese Tipo Pero ¿Escuchan los cabezazos? No No se escuchan De hecho De hecho Probablemente Yo Doy más cabezazos Hacia arriba Hacia arriba No puede ser más rancia Pero el weón Que tú lo invitás de tu casa A tomarse unos cometes Y compras Yo no lo invité No, no, no El loco 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 Y yo decía Que wea este tipo O sea Bastos Este tipo tiene interés Pero ¿Por qué lo grabáis? Como así como en buena onda Eso fue antes De que pasara toda esta mierda De hecho Yo decía ¿Sabés qué? Pese a que no tengo evidencia de nada Yo prefiero Terminar esto ¿Y qué pasó? Terminé Y al mes y medio Ella estaba Con El otro weón Así como Emparejado ¿Siguen de pareja? Siguen de pareja con él O sea Restamente no tengo puta idea Y de hecho Vale decirte Que hasta el día de hoy Estamos en un proceso De separación Y para más remate Ella quiere parte De mis bienes Y quiere parte de mis bienes ¿Se echaron con separación de bienes? Sí Pero estamos con separación de bienes A modo de Eh... Panarcial Todo lo que se adquirió Después del matrimonio ¿Y qué compré yo? El auto Entonces ¿Qué pasó? Yo compré un auto y aquí me parte Uuuu del auto Oye la buena es canalla Y la buena es muy canalla y me está pidiendo parte del auto Uuuu Uuuu El día era en su máxima presión En su máxima Empresa de presión Nada comparado en esta mierda ¿Qué harían ustedes en el caso? Ustedes que tienen pareja Y espérense Esto lo que les estoy contando es Primicia Primicia en todos lados Nunca lo he contado en ninguna parte Y solamente lo saben mis amigos cercanos Y cualquier persona que me conoce De forma cercana yo no he contado exactamente La misma historia y me la he guardado todo este tiempo Y yo digo ¿Sabes qué? Basta de salvarle el culo A la maraca culiá con la cual me casé Y a la concha a su madre Te felicito